Tenemos una dirección web en el que ya está centrado de la cultura web de España por digital. Un formulario con las dos categorías y un listado de todos los técnicos del territorio del plan. Le decimos a un técnico, y esto podemos ser nosotros, para la semana la respuesta del por qué creemos la persona es una buena candidata para esa categoría, y le damos una envía. Tenemos a cada una, a la una de las grandes de la actuación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!